Bienvenidos a esta lección 1.2 del módulo 4 sobre democracia deliberativa. Sin duda, el aspecto de la democracia deliberativa que más interés suscita es el relativo a la participación política. Por ese motivo, en esta lección esbozaremos los planteamientos existentes sobre este tema dentro de este modelo de democracia. El modo en que debe canalizarse la participación política es un tema que divide a los autores de la democracia deliberativa. En mi opinión, podemos distinguir tres posiciones diferenciadas. En primer lugar, estarían los autores que defienden la participación directa de los ciudadanos en la gestión de los asuntos públicos. Frente a lo que podría pensarse, este es un grupo minoritario. En este grupo debemos citar como autor destacado a Benjamin Barber. También encontramos a unos autores que han teorizado sobre formas de gobierno participativo. Entre ellos están Archon Fung, Eric Bright o Jean-Paulo Bayocchi. Finalmente, estaría el teórico americano David Crocker. Un segundo grupo correspondería a los que creen conveniente un sistema representativo, pero sólo como un mal menor ante la imposibilidad de que todos los ciudadanos puedan participar directamente en el foro público. Para este grupo, lo ideal sería una participación directa, pero las condiciones que rodean la participación en nuestras sociedades a gran escala lo impiden. De ahí que el recurso a la representación sea inevitable. Aquí encontraríamos a Carlos Santiago Bonino. Por último, están quienes apuestan decididamente por el sistema representativo como la forma de gobierno que mejor realiza la democracia deliberativa y rechazan por inviable la participación directa de los ciudadanos en la gestión de los asuntos públicos. Este es, curiosamente, el grupo más numeroso. Podemos encontrar aquí desde Habermas a Fiskin, pasando por Guzman, Thomson, Adela Cortina, Tricek o Cohen. También cabe incluir en este grupo a Joseph Besset. El caso de Rawls sería aquí singular, ya que, aunque propone una participación directa de los ciudadanos, ésta se limitará a la votación sobre los asuntos relativos a las esencias constitucionales, mientras que en el resto de cuestiones deberá recurrirse a la representación. Hecha esta clasificación toca abordar el criterio que he seguido para trazarla. A mi modo de ver, la clave para enfocar la participación política reside en el elemento que cada uno de estos grupos sitúa como posibilitador de la toma de mejores decisiones. Para los miembros de los dos primeros grupos Barber, Fun o Nino, el elemento que permite tomar mejores decisiones es la participación, o mejor dicho, una amplia participación. Es decir, cuanta más gente participe y de su opinión habrá un mayor número de intereses y perspectivas sobre la mesa, se producirá mayor intercambio de información y se conocerá un mayor número de detalles y circunstancias. Este intercambio de información entre mayor número de personas permitirá tomar mejores decisiones a través del proceso deliberativo. Por ello, si bien estos autores defienden que la deliberación es el elemento esencial del proceso político, que haya una mayor participación potencia el logro de mejores decisiones. En este sentido, Barber, con su propuesta de la democracia fuerte, defenderá la creación de nuevos ámbitos institucionales de participación directa, como los consejos vecinales para abordar asuntos locales o los foros autonómicos o nacionales para tratar temas de mayor envergadura. Por su parte, Fung, Braik o Bayoqui, en sus reflexiones sobre las formas de gobiernos participativos en diferentes regiones del mundo, como Porto Alegre, Kerala o Chicago, defenderán formas de participación política progresiva, desde el poder central a las asambleas vecinales, pasando por instituciones de nivel medio. El objetivo es que sean los propios ciudadanos afectados por los problemas los encargados de encontrarles una solución adecuada. Finalmente, Crocker, en la línea de lo defendido por Fung, también apostará por una descentralización institucional. Frente a estos planteamientos está la mayoría de autores. Todos ellos defienden el sistema representativo como único modo de toma de decisiones que puede garantizar que la deliberación se lleve a cabo en unas condiciones adecuadas para tomar la mejor decisión. Aunque sus propuestas son variadas, todos comparten una tesis clave. La deliberación como instrumento de toma de decisiones sólo puede ser provechosa si se tiene en cuenta que el proceso no puede alargarse más allá de un tiempo razonable. Por ello, en las sociedades de masas se presenta la necesidad de limitar el número de participantes en el diálogo, pues dar la palabra a toda la ciudadanía alargaría en exceso el proceso deliberativo. Aparece así entre los defensores de la representación una dialéctica entre deliberación y participación que marcará la diferencia de sus planteamientos con aquellos de los defensores de la participación directa. Como veis, este es un tema complejo que divide a los autores de esta teoría política. Para profundizar en el tema, os animo a consultar la bibliografía complementaria. Muchas gracias.